Palma Pomilla celebra su diversidad desde el lunes 23 de noviembre y durante cinco días Semana de las Culturas, creciendo más unidas que nunca. Infórmate de las actividades y aprende sobre cada cultura en el Facebook del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Y tienes toda la información sobre la Semana de las Culturas de Palma Pomilla en la página web ProyectoHogar.es Creciendo más unidas que nunca. Gracias por ver el video.